Betty, te voy a hacer la misma pregunta que me hizo Adrián. ¿Tú meterías las manos en el fuego por Marta? Sí, sí, Andrea, es una buena mujer y ha sufrido mucho. Pero es que no nos consta que lo que nos ha dicho sea verdad. Andrea, ¿qué te pasa? Al paso que vas, Adrián te va a terminar poniendo en contra de todo el mundo. Hasta de mí. No, no, Betty, eso jamás. Simplemente estoy tratando de ser objetiva. ¿Existe la posibilidad de que Marta nos esté mintiendo? Ok. ¿Y la mamá de Adrián también miente? Andrea. Adrián y su papá están elaborando demasiado todo ese enredo de Antonio Álamo como para que resulte creíble. Está bien, no te voy a decir nada más, pero que conste, Andrea, que te lo advertí. Betty, no quiero ser grosera contigo, pero... ¿Tú te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Con quién estás saliendo? Andrea, yo estoy consciente de mis actos, tú no. Esa es la pequeñísima diferencia. Mi mamá tampoco cree en Adrián ni en su papá. Dice que... que no confía 100% en ellos. Vaya, pues qué bueno. Betty, yo... Es que yo no soy tan tonta como parezco. Yo sé perfectamente que existe la posibilidad de que Marta se mintienda. Pero también sé que... que Adrián puede ser el hipócrita. Pero yo no lo voy a juzgar sin darle una oportunidad, Beatriz. No tengo pruebas. Uy, uy, uy. ¿Tú también me vas a hacer mala cara? No, Adrián. Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Yo no tengo pruebas en mi contra. No, pero sí existen testimonios muy convincentes. ¿Ah, sí? Pero de gente que no sabe lo que dice. Y discúlpame, Betty, pero... yo quiero mucho a tu hermana. Y no voy a dejar que nadie me separe de ella. Pobre de ti si la lastimas. Andrea y yo somos muy unidas y te juro que me las pagarías. Perdón. ¿Tú me vas a venir a amenazar a mí? No, Adrián, para nada. Solo te digo lo que pienso. Adiós. ¿Tienes clase con el papá de Chava? Si sí hay, me lo saludas, ¿eh? Lamento mucho que tus papás hayan tenido problemas. Pero a mí no me metas en eso. ¿Y tú cómo sabes que se pelearon? Ay, Salvador. ¿Entonces por qué está viviendo a tu papá en un hotel? La única explicación para que mi papá se esté comportando así es porque anda con otra. Bueno, ahí sí no sé. Yo no me meto en la vida privada de la gente. Salvador, estás mal. Entre tu papá y yo no hay nada más que una relación maestro-alumno. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí. Sí, y por favor, mucho cuidado con andarme metiendo en chiste porque podríamos tener problemas. Todos. Nunca fue mi intención ofenderte. La verdad, tienes razón. Ando muy acelerado. Pero es que los problemas en mi casa están muy feos. Salvador, ¿tu mamá está muy triste porque tu papá se separó de ella? No creo. Desde hace años vienen muy mal. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿A quién le gusta que sus papás se separen? Además, está el dinero. Mi papá mantenía la casa y ahora dice que no le va a dar un solo centavo a mi mamá. Bueno, puede que no esté hablando en serio. Ha de estar enojado. No más que yo. Te lo juro, Betty, te lo juro. Ese señor tenía varias identificaciones. Es un impostor. Eso es lo que nos quieren hacer creer Marta y Natalia. Andrea, te estás dejando enredar. No, Betty. Ellas son las que nos están engañando. Por favor, abre los ojos. Ok. ¿Qué ganaría diciéndonos mentiras? Mucho. Enredar a mi papá, hacerse la víctima y solo para una cosa. Betty, no nos digamos mentiras. Mi papá es muy buen partido. Andrea, tú me preguntaste ayer si estaría dispuesta a meter las manos en el fuego por Marta, ¿verdad? Pues sí. Sí lo haría. El papá de Adrián está loco y solamente quiere perjudicarla. Betty, por favor, créeme, te juro que te estoy diciendo la verdad. Estás completamente ciega. Por más que trato, no entiendo qué gana Adrián con todo esto. Digo, ya se acostó contigo, ¿no? Y eso era lo que buscaba. No, no era lo que buscaba. Y no me está engañando. Betty, Adrián me quiere mucho. ¿Cuándo lo vas a entender? De verdad, es desesperante. No es justo que ahora les des la espalda a Marta y a Natalia. a ti te consta cómo han estado de asustadas. Mira, yo de verdad no sé qué pensar. Esto, esto me tiene muy aburrida. Pero lo único que sé, Betty, es que, es que no voy a dejar a Adrián. Digan lo que digan o hagan lo que hagan, yo voy a seguir con él. ¿Sabes? Todo esto lo hubiera podido creer de cualquiera. Menos de ti. No me sentiría tranquila yendo a tu hotel. Si Salvador volviera a llegar, ya no podría engañarlo, Hernán. No te preocupes. Salvador no va a ir al hotel, está furioso conmigo. Me estuvo hablando de su mamá y está muy preocupado por ella. Dora se la pasa chantajeándolo. ¿Y no crees que en parte ella también tenga razón? No. No. Ya te conté cómo era mi vida con Dora. Hernán, la depresión es algo horrible. Yo vi un reportaje sobre eso y... Mira, Beatriz, yo tengo la culpa de los desórderes mentales de mi mujer. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me sacrifique toda la vida y después el deprimido sea yo? Chao está exagerando, Dora no se va a morir de hambre. Mira, es más, consiguió un trabajo. ¿Y sabes por qué? Por la actitud que yo tomé. Eso fue lo que la obligó a hacer algo por su vida. De lo contrario, aunque ya no la quieras, no tienen por qué quedar como enemigos. Mira, es ella la que está tomando una actitud insoportable. Yo me ofrecí a ayudarla. Le iba a pagar unas sesiones con un psicólogo, pero porque yo quería, porque me salía del alma y no porque estaba obligado a hacerlo como ella pretende. si yo estuviera en su lugar pensaría lo mismo. No salió a trabajar a la calle por cuidar de tu casa, ¿A cambio de qué? Techo y comida. ¿Te parece un trato justo para alguien que ha compartido tu vida? No le dije nada a mi papá para no enojarlo. Pues tenemos que hablar con él, Betty. No podemos permitir que Marta y Nati lo sigan engañando. Andrea, mucho cuidado con lo que haces. Toda esa historia que te traes es ridícula. Además, tú en el fondo sabes que todo eso es verdad. Mejor cambiemos de tema, ¿sí? Ok. ¿Vas a ir a la fiesta de esta noche? ¿La de los de finanza? Sí. No. No, Andrea, a mí esas fiestecitas no me gustan. La gente se aloca demasiado. Betty, va a ir todo el mundo, o sea que tenemos que ir. Y logré convencer a Salvador que no era lo que estaba pensando. Ay, Andrea, pero no sabes lo que sentí cuando me encontró en el hotel con Hernán. Ay, Betty, ¿hasta cuándo vas a seguir en esas? No sé. No sé, no sé por qué cada día que pasa nos gustamos más y nos sentimos muy felices cuando estamos juntos. Ok. Si hubiéramos tenido un mal padre, yo entendería que estás buscando una imagen paterna, pero no es así. No estoy buscando nada de eso. Estoy con Hernán porque me gusta muchísimo, Andrea, porque me parece un hombre inteligente, atractivo. Y si no estuviera casado, no habría ningún problema, Betty, pero estás caminando sobre arena movedísima. Espero que cuando te des cuenta no estés hundida hasta el cuello. Andrea va a terminar por darse cuenta de las cosas, Natalia, no te preocupes, pero ella no tiene por qué dudar de nosotras. Sí, lo sé, pero últimamente ha estado como loca, hasta se pelea conmigo, con eso te digo todo. ¿En serio? Sí. Te juro que, no sé, que a veces me dan ganas de no verla más para no tener más bronca. No sé para qué acepté venir. No puedo dejar de sentirme culpable por lo que estamos haciendo. No puedo creer que un comentario de tu hermana te complique la existencia, Betty. Hernán tiene razón, por donde lo quieras ver. Eres casado, eres mi maestro, eres el papá de un amigo, Hernán, no está bien. Mira, aquí solo hay un tema, es el amor. ¿Ya no me quieres? Estoy muy confundida. Perdóname, pero lo mejor es que me vaya. Necesito aclarar mi mente, Hernán, no quiero volver a hacer las cosas por impulso. Betty. ¿Tú qué haces aquí, Dora? Tú debes ser la novia, supongo. Ya me iba. Vine a recoger unas cosas que el maestro... Ay, no, no, no. No tiene caso que te pongas a inventar excusas. Ni estoy ciega ni soy tonta para no darme cuenta de la verdad. Ya me ha respondido, Dora. ¿Qué haces aquí? Ay, quiero que nos divorciemos a la brevedad posible, Hernán. Y no te preocupes, ya lo pensé muy bien y no te voy a pedir nada. Yo con tal de liberarme de ti, me doy por bien servida. Ok. Eso sí, el abogado lo pagas tú, que eres el más interesado en quedar libre. Aunque dudo que se quiera casar contigo. Yo supongo que se está divirtiendo mucho jugando al Don Juan. Betty. No era mi intención venir a arruinarte la fiesta, pero estoy muy deprimida y necesitaba hablar contigo. Betty, no te preocupes. Si quieres nos vamos ahora mismo de esta fiesta. Andrea, me siento horrible. Cuando llegó la mamá de Salvador quería que la tierra se abriera y me tragar. Hermanita, de verdad, no sé qué decirte. Andrea, nunca debí involucrarme con Hernán, no sé por qué lo hice. Por tonta. Betty, no te preocupes porque es una tontería que tiene solución. El problema es que estoy muy enamorada de Hernán. No voy a volver a verlo más. Además, voy a dejar de ser tu monitor. Me parece muy bien, pero yo también tengo que decirte algo. Lo he estado pensando y... Betty, me siento culpable con Marta y con Nati, así que voy a pedirles una disculpa. ¿Te viste cuenta en realidad cómo es Adrián? No, no es Adrián. Adrián es una víctima de su papá, a él lo están engañando, Beatriz. Pues, ojalá tengas razón. Sí, sí la tengo. Es más, ya hablé con Adrián y quedamos en no hablar del asunto para que no nos afecte nuestra relación. Hola. ¿Se puede saber cuál es el problema que traen ustedes dos? Ningún problema. Betty y yo estamos hablando de cosas de mujeres. Ay, bueno, pero ya, ya se trata de divertirnos, de pasarla bien. Sí, pásenla bien ustedes. yo prefiero irme. No, no, nada de eso. Aquí estás y aquí te queda, nada de eso. Señorita Beatriz, ¿le gustaría bailar un poco conmigo? Bueno, digo un poco mientras aparece tu galán. Sí, Betty, anímate un poco. Además, acá hay mucho hombre donde escoger. Vamos. Vamos. ¡Oh! 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 ¡Oh!